Los manifestantes expresaron que cuando llueve se torna caótico desplazarse por las calles de Los Corbanitos. Señalaron que por falta de aceras y contenes no han procedido a la ejecución de la obra, responsabilizando a José de la Cruz González, alcalde del Ayuntamiento Municipal. El asfalto de esta calle, de este barrio, está destinado ya. Lo que pasa es que si no se hacen los contenes y las aceras, ellos no pueden asfaltar. El problema es del ayuntamiento, no de obra pública. Y quiero que usted venga para que nos salve. Si no viene, esto va a coger candela, porque le vamos a meter candela por toda la esquina. Advirtieron a las autoridades municipales de no intervenir en las próximas horas. Tomarán otras medidas para exigir la obra. Desde el municipio de Las Matas de Farfán, provincia de San Juan, para Telenoticias, Ángel del Carmen. Gracias.